¡Uh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Estoy cada vez más alto! ¡Ay! ¡Ya! ¡Para! ¡Esperate! ¡Ya! 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 ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ay! ¡Que me da miedo de saltar tanto! ¡Y! ¡Miren mi nuevo! ¡Miren mi nuevo juguete! ¡Me lo! ¡Me lo compré! ¡El! Bueno, no me lo compré, me lo regalaron el día de ayer y es un trampolín muy bonito. Si se dan cuenta, cada vez saltas más y más alto. Pero bueno, ya, espérate. ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ah! Ok. Eso es lo que temía. ¡Hacerme daño! ¡No pasa nada! Bueno, me voy a quitar esto. Bueno, voy a cerrar esto por aquí y me voy a ir a visitar a Epi y a Aldi porque los extraño mucho y quiero ir a jugar con él. ¡Lo leíste! ¡Lo leíste! ¡No me amiguitas! ¡Lo leíste! Ok, mentira. Vamos a ir a visitar a Aldi y a Epi. ¿Qué? ¡Ah! ¡Hay cajas! ¡Chicos! ¡Hay cajas! ¡Y esto! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Está! ¡Está Raptor y a Esparta allí! ¡Y hay cajas! ¡Yo pensé! ¡Yo pensé! ¡Se estarán mudando! ¡Oh! ¡Se estarán mudando! ¡Sí! ¡Eso quiere decir que si se mudan ahí, Espartor también se va a mudar acá y vamos a estar jugando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero yo pensé que solamente venían de visitas que habían alquilado esa casa por dos días y al final no! ¡Al final se convencieron de este barrio! ¡Esta colonia! ¡Cómo se le diga! ¡Tengo que avisarle! ¡Tengo que avisarle a Aldi! ¡Vamos por Aldi! ¡Ya voy a Aldi! ¡Oye! ¡Entonces si viene Espartor! ¡Vamos a tener muchas cosas que hacer juntos! ¡Dios! ¡Es que sí! ¡Es que es una noticia muy, muy, muy buena! ¡Vamos a ver! ¡Me paro por aquí! ¡Vamos a visitar! ¡Ahí está! ¡Vamos a visitar a Aldi! ¡Aldi! ¡Aldi! ¡Alu! ¡Hola! ¡Aldi! ¡Aldi! ¡Dime! 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 ¿A quién no sabes? ¿A quién no sabes? ¿A quién no sabes? ¿Qué no sabes? Adivina, 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 adivina Ahb... Adivina, adivina Vino Mike No, Mike no es, no, otro, adivina Evict, ya se fue ¡Ah! y aquí se era ya pero no tampoco vas a dar un pastel no tampoco dime 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 te escucho hay cajas de mudanza al lado de mi casa que eso quiere decir que puede ser que Spartor se mude aquí al lado mío y al lado de todos nosotros pero no creo si habían dicho que venían de visita no creo no creo a las mujeres y otras personas subete vamos a ver que están las cajas allí subete subete voy 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 te acompaño te acompaño que no creo pero bueno que si que te lo juro allí había cajas si yo también me quedé sorprendida dije no puede ser y no se hay cajas es verdad si hay cajas ahí está Raptor y Spartan míralos 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 es cierto es cierto ves ahora si me crees ya ves que se van a venir ahora si te creo te dije es verdad oye pero esto se lo tengo que ir a decir a Epi pero va 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 escúchame ve a decírselo ve a decírselo y que se emocione con nosotros y que venga va si 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 vale vale yo voy por él es que que es que increíble es que que increíble que es ay me caí me caí es que que increíble que de verdad venga porque chicos si viene Spartor a vivir aquí con nosotros vamos a poder hacer un montón de cosas vamos a poder vamos a poder hacer un montón de aventuras y vamos a poder cazar un montón de monstruos vamos a le voy a presentar a Nuba le presento a Nuba y por cierto Nuba es nueva en el canal así que vayan a ver el último video que subió Nuba y Bebe Noob también para que los apoyen también a ellos pero eso entonces Spartor viene le voy a poder presentar a Nuba le voy a poder presentar a Bebe Noob voy a voy a poder hacer aventuras con él vamos a poder hacer muchas cosas es que mora 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 espartor hola justamente estaba hablando de ti porque estoy muy emocionada muy estás muy emocionada si 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 bueno justamente te te tengo una super sorpresa que decirte una super sorpresa que sorpresa si 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 bueno 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 mira pero ah no 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 te voy a regalar chocolates pero mira a ver a ver trata de adivinar trata de adivinar a ver a ver me vas a regalar galletitas ah no tampoco algo más increíble se acerca tu cumpleaños ah no 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 algo más a ver una pistola una pistola una pistola una pistola una pistola bueno a ver mira si quieres que te de una pista tienes que decirle a todos los chicos que dejen su like claro que si dejen su like y que se suscriban si son nuevos a ver a ver a ver una pista y bueno pues como puedes ver aquí cajas de mudanza y estoy yo aquí y están mis papás aquí si es cierto es lo que intuí te vas a venir a mudar aquí al lado de mi casa vamos a ser vecinos exacto voy a ser tu vecino eso quiere decir que te vas a te vas a terminar orinando si o si en alguna aventura que vayamos ay no 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 otra vez ya vas a empezar si quieres me voy si quieres me voy si la vez pasada te dio miedo ya con granny no no es cierto no sé que estás hablando si tú eres la que corrido te tengo que te tengo que presentar a nuba y a bebe nuba bebe nuba a nuba si viven cerca de por aquí pero son nuevos ok ok si si estoy muy emocionado por conocer a nuevas personas solamente solamente te digo que son muy tontos muy tontos ah ok 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 pero muy tontos ok ok tipo por ejemplo tú estás aquí parado ellos están aquí y de la nada se desmayan pero de broma y esperaban que nos reímos pero no nos reímos ¿entiendes? ah entonces son graciosos son graciosos no son tontos son tontos como tú mentira tú no eres no 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 ya no ya me voy ya me voy espérate me muero no no es cierto mura reanimación ok escuchame espérate le dije a Alde que yo intuía que te ibas a mudar aquí entonces si te vas a mudar vamos a ver a Alde lo buscamos si vamos a verlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo oye por cierto tú no tienes motito ¿verdad? mi próximo lo próximo que voy a hacer regalarte la motito va sígueme soy súper veloz soy súper veloz yo viste tengo súper velocidad ya me di cuenta ah mira que hay una motita agárrate esa ah es verdad estaba en la casa de Epic dijo que lo iba a buscar y no sé qué Alde Epic parece que no hay nadie oye por cierto la vez pasada yo rompí esto y contigo ¿te acuerdas? y no lo volvemos a arreglar es cierto es cierto es cierto escúchame si no está aquí probablemente está en casa de Alde vamos a ir o sea en su casa vamos a su casa es verdad es verdad sí 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 vamos a su casita a lo mejor están ahí sí 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 vámonos 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 yo estoy segurísima que se va a poder muy feliz de que tú seas nuestro vecino ahora vamos vente es verdad es verdad es verdad a ver a ver vamos a buscarlo Alde ay la puerta está abierta está abierta la puerta estaba muy emocionado te lo juro que estaba muy muy emocionado Alde a ver a ver a ver a ver mira un perrito hola perrito hola ¿dónde está Alde? no los visito malos buenos qué es esto son esos foros secretos que tiene me voy me voy a ver no estará arriba a ver Alde Alde estás aquí Alde ah mira está Alde Alde ok no me mires dime Mora dime 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 Mora Alde ¿te acuerdas lo que te dije de Spartor? al final sí va a venir con nosotros para estar de vecinos sí sí eso es cierto es Spartor sí 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 es verdad es verdad ya ves por fin like para más aventuras con los chicos adiós